Yasa Panamá es una empresa sólida que se dedica a la venta de repuesto, a la parte de servicio en cuanto a maquinaria y equipos Caterpillar, a la parte de capacitación técnica, tanto en el Centro de Desarrollo Técnico como el programa del Instituto Superior Benjamín Rosales Paredes. Nuestros regresados se gradúan con una base sólida para reparar maquinarias y equipos Caterpillar, usando tecnología avanzada, maximizando el valor, optimizando las soluciones que Yasa Panamá ofrece a sus clientes. Lo que llamamos la solución estrella que ofrece Yasa, que es la tarifa fija, en el cual ofrece paquetes de repuestos más el servicio de reparación por técnicos certificados de Caterpillar para realizar este tipo de reparaciones. Todo por un precio fijo, indicando qué se incluye, qué no incluye, para dar visibilidad de qué se va a reemplazar y qué no se va a reemplazar. El tener una opción que nos permita a nosotros cotizar prácticamente inmediata con nuestra tarifa fija, nos ayuda a reducir tiempos de elaboración de presupuestos, tiempos de negociación, y lo ayuda al cliente a tomar una decisión mucho más rápida y ágil sobre reparaciones de tus equipos. La mayor ventaja que tiene Yasa es el tema de los técnicos certificados. Y una de las estrategias es desarrollarlos directamente en estos centros técnicos, como el BRP aquí en Yasa, en el cual se certifican los técnicos, trabajan y estudian, en este caso por dos a tres años, para tener los técnicos que nosotros necesitamos, que nuestros clientes necesiten. Retranek es una empresa que tiene 26 años, es una empresa 100% panameña y nos dedicamos a obras de movimiento de tierra e infraestructura. Para nuestra empresa, el tiempo es una de las cosas más importantes. Nos decidimos por Yasa porque dentro de la región que estamos, Yasa es el dealer que más experiencia tiene con los equipos Caterpillar y eso nos da mucha confianza a nosotros de poner a sus manos toda nuestra maquinaria. Y las reparaciones y el servicio técnico es buenísimo, ya que nos mantienen las máquinas trabajando siempre. Cuando reparas con Yasa, vas a tener la garantía de que lo está haciendo un técnico certificado, un técnico que se ha preparado y ha estudiado específicamente para reparar equipos Caterpillar. Y adicionalmente vas a contar con una garantía tanto de partes y servicios de mano de obra que te va a dar un respaldo a la inversión que estás haciendo. Contamos con planes de financiamiento a medida de lo que el cliente lo necesite. Parte crítica del negocio de nuestros clientes es el flujo de caja, por lo cual una parte fundamental de nuestra propuesta es siempre darle diferentes opciones de financiamiento que lo ayuden a seguir adelante con su operación y con la reparación de sus equipos. Una de las razones por las que decidí unirme al programa fue porque no es común ver este tipo de oportunidades en la que te puedes formar como un técnico con un conocimiento amplio en lo que son la maquinaria pesada. Y aún es menos común que te formes bajo los conocimientos de una marca líder como lo es Caterpillar. Cada estudiante que ingresa al Instituto Superior Benjamín Rosales Pareja se le otorga una beca de estudio. Esa beca consiste en darle hospedaje, alimentación, transporte, cubrimos toda la parte de costos académicos, material didáctico y sobre todo le damos equipo de protección personal para su seguridad al momento de hacer sus talleres prácticos. El hecho de contar con técnicos que se preparan de dos a tres años en lo que es técnico de maquinaria pesada y equipo de generación, eso hace que los clientes se sientan más cómodos con nuestro servicio. Nuestros técnicos son formados por nosotros, tienen una continua capacitación, lo cual nos garantiza que nuestro respaldo va a ser siempre el mejor. Gracias. Gracias. Gracias.